¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Acompáñame a preparar este delicioso pan de mocha, riquísimo. Si te gusta el café y el chocolate, este es tu pan ideal, ideal para preparar también un pastel. Así que espero que te guste, no olvides regalarnos tu manita arriba. Muchísimas gracias por eso, ya sabes que nos ayuda mucho y no olvides suscribirte para más recetas como estas. Los ingredientes para este pastel de mocha son los siguientes. 5 tazas de harina de trigo o todo uso, que ya debe de estar previamente cernido o pasado por un colador. Igualmente aquí agregamos unas 2 cucharadas así bien copeteadas de polvo para hornear. Checa previamente que tu polvo para hornear esté bien, que no esté caducado, que esté efervescente. Por acá tengo algún vídeo para checar si nuestro polvo para hornear está bueno o ya está caducado. Bueno, aquí está la harina y el polvo para hornear previamente cernido. Usaremos también un sobre de Nescafé o de café soluble, la marca de tu preferencia. Yo te recomiendo que si encuentras el otro que es el concentrado, no este que es el dolca, lo ocupes. Pero si no, ese está bien. Así que en este caso vamos a trabajar con este porque fue el que encontré. Este es de 10 gramos. 10 huevos separados claras de yemas. 5 barritas de mantequilla sin sal o 450 gramos. La marca, la de tu preferencia. Si quieres que tu pastel salga rico, trata de conseguir una mantequilla de buena calidad. 6 cucharadas medidoras de cocoa en polvo sin azúcar. 2 cucharadas medidoras de vainilla o esencia de vainilla. 1 taza de leche evaporada. Igual, mide con tazas medidoras de polvo. 1.5 kg de azúcar. Azúcar de mesa, azúcar estándar. Y nuestros moldes que deben de estar previamente engrasados. En mi caso es con manteca vegetal y harina. Puede ser también con papel encerado o papel estrella. Haz mi corazón. Escogez menos que la tussen azúcar en la que será bastante marquillosa. Sonido de higiene de higiene de aceite 3 de aro en marquillosa. Cada un olor se uno de las X away аюсь y te change la entera! bueno una vez que ya cremamos muy muy bien lo que es la mantequilla con el azúcar tiene que estar en un punto así donde se vuelva hasta blanquito ahí es el punto si quieres puedes seguir batiendo no hay ningún problema entre más espumoso va a salir nuestro pan con mejor consistencia así que aquí le voy a dar solamente un minutito más y de ahí iremos agregando las yemas de los huevos juntamente con la esencia de vainilla ahora es el momento de ir intercalando lo que es la leche evaporada y aquí también agregué dos cucharadas de licor de café y en la harina agregué lo que es la cocoa y también agregué lo que es el sobre de café instantáneo así que vamos a ir alterando un poco de harina y un poco de leche sin dejar de batir en este caso suspendo un poquito para poder explicarles pero es sin suspender no 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 Ahora las claras las vamos a levantar a punto de turrón. Una vez que nuestras claras están bien montadas a punto de turrón, vamos a agregarlas a la mezcla de manera envolvente. Yo te recomiendo que antes de agregar lo que son las claras, le pongas un poquito más de leche a tu mezcla para que no quede así súper súper espesa, porque al final por eso se agretó en la parte de arriba, así que para que no te pase. Y también otro súper tip es que no los pongas casi llenos, sino que los pongas a tres cuartas partes de tu molde. En mi caso la verdad es que como quedaba muy poco, pues no quise ponerlo en un recipiente más pequeño, pero fue un error porque creció demasiado mi pan. Así que para que a ti no te pase, toma nota de este consejo que te doy porque tu amiga soy, así que anótale. Vamos a hornearlo a 180 grados por 40 a una hora hasta que esté bien cocidito. Si insertas un palillo, si sale limpio, es que nuestro pan ya está más que listo, sacamos. Cuida solamente que no se pase de dorado, sino que esté bien cocido, porque una vez que se pasa, se seca y pues queremos un pancito jugoso, un pan riquísimo. Así que espero que te animes a prepararlo. No olvides también seguirnos, estamos en Facebook, en Instagram, en Pinterest y por aquí van a estar apareciendo en la cajita de información también. Si tienes alguna otra duda, pregunta, déjalas saber en la parte también de los comentarios. Si quieres alguna otra receta que te gustaría ver aquí en este canal o algún video en particular, ponlo en la parte de los comentarios, ¿sale? Si llegaste hasta aquí, pon la palabra mocha. Te mando un gran abrazo, gracias por ver este video, compartirlo, darle me gusta, gracias por todas esas cosas bonitas que ustedes hacen por nosotros. Les mandamos grandes abrazos, Dios me los bendiga y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós. Adiós.